Hola amigos, el saludo cordial de Bernardo Socha Acosta. La mediana y pequeña industria del bocadillo en el municipio de Vélez, al sur de Santander y zonas circunvecinas, ha logrado un significativo avance, luego que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se vinculara tanto a los procesos industriales para la transformación técnica de la guayaba, la leche y la panela, como a la tecnificación del cultivo de la materia prima, es decir, el cultivo de la guayaba. Con el acompañamiento del SENA, visitamos varias industrias del bocadillo en esa jurisdicción, desde el proceso de lavado de las guayabas de la fruta, hasta comenzar a transformarla, como estamos viendo en estas imágenes, dentro de una tecnología que busca que con la asesoría del SENA, este agradable producto de la mesa, reciba certificación del INVIMA y del ICONTEC. Nos acompaña un instructor del SENA en esta área, se trata del ingeniero Fernando Cadena. Cuéntenos, ingeniero, las experiencias y la forma de la industrialización, los resultados que se han logrado en la formación de industriales de la guayaba en esta zona del territorio colombiano. ¿Qué resultados ha dejado? La experiencia ha sido muy grata porque se ha aprendido mucho de ellos, llevan muchos tiempos de experiencia en la fabricación de productos alimenticios. Entonces, lo que nosotros como SENA hemos estado asistiéndolos en cuanto al mejoramiento de la infraestructura, para que cumpla con los cánones y con los reglamentos del INVIMA. Lograr que esas fábricas mejoren y pasen a ser certificadas por el INVIMA. ¿Cuántas empresas en este momento se puede decir que están certificadas en el municipio de Vélez? No, en el momento no hay empresas certificadas por el INVIMA. Pero están cumpliendo una norma. Sí, se empezó ese proceso. Ya se concientizó a los propietarios de las empresas para que empiecen a seguir ese proceso de certificación por el INVIMA. Bueno, y desde el punto de vista de ensanche de las empresas, inversiones, ¿qué se ha podido hacer? En este momento, gracias al cierre de la frontera con Venezuela, se están buscando mercados en Estados Unidos y en España, en Europa. Entonces, ha servido mucho porque le abrió la mentalidad a los empresarios para buscar otros mercados. Brasil también es un buen amigo. Bueno, y hablando de la guayaba, hay el comentario, se comenta en algunos sectores que Vélez o la región no alcanza a producir guayaba, materia prima para las fábricas actuales. Es verdad, actualmente estamos trayendo de alrededores, municipios como Cuenta Nacional, Guabatá, y cuando no hay temporada de guayaba, se trae Ibagué, se trae Putumayo, se ha llegado a traer. Pero el proceso que está en este momento el SENA es mejorando los cultivos y lograr que la guayaba no sea un producto silvestre, sino un producto cultivable. Es decir, ¿cuánto gasta una planta, una guayaba, un árbol en producir y en cuánto con los instructivos del SENA, con el programa de tecnología, se está haciendo producir un árbol? Un árbol silvestre produce a los cinco años. Con lo instructivo del SENA y con el nivel que se está logrando buscar, se busca tener cultivos al año. Bueno, ya desde el punto de vista de modernización de las industrias, ¿qué se ha logrado, en qué porcentaje se ha logrado cambiar la idea de los dueños de esas empresas? Es muy favorable porque ya se han certificado en manipulación de alimentos por parte del SENA. Ya se cambió el concepto de utilizar pailas en cobre y se pasó al acero. Entonces ya ellos se están concientizando que todo tiene que mejorar para poder estar en la actualidad. ¿Se ha hecho, se ha observado que se ha hecho los empresarios importación de maquinaria moderna? Sí, señor. En el momento hay empresarios que han comprado maquinarias de empaque muy costosas, producidas en el mercado nacional, pero muy buena calidad. ¿Qué otro detalle puede dar como instructor en este campo de la industrialización de la guayaba? Que son muy grandes, es muy grande los conocimientos que se adquieren, que uno puede impartir, por ejemplo, no solo en la guayaba, sino también en los trapiches paneleros. O sea, en esa parte los trapiches paneleros ellos están atrasados con respecto a los bocadilleros mucho, mucho. Y ya están también en ese proceso de modernización de las plantas. Bueno, muy amable profesor Fernando Cadena por acompañarnos en este informe sobre la industria del bocadillo en el municipio de Vélez. Hay que destacar que la industria de la guayaba en el municipio de Vélez y zonas circunvecinas es una de las principales fuentes de trabajo de muchas familias en esa región. De lo contrario, sería abundante la desocupación de esta zona del país. Esto ha logrado la estabilidad inclusive de muchas familias para mantenerse en la región en sus quehaceres diarios. Les informó Bernardo Socha Acosta.